¡Qué onda banda cool! Hoy es el cuarto videoblog Cosas que a las mujeres nos valen 3 hectáreas de verdura Sí, cosas que no nos importan, ni nos interesan, ni queremos saber Nos viene valiendo madre, ¿por qué me dicen esto? ¡Yo no quiero hacer esto! ¡Me valen madre! CanalPuebla.com Una de las cosas que a las mujeres no nos importa, ni tenemos por qué saber y la verdad, bueno, sí lo deberíamos saber son por ejemplo las placas del coche y es que a todas nos ha pasado Un auto, este, placas de PX356 ¡Estás tomado! ¡Se lo van a dar la duda! ¡Ay sí, güey! Como te iba diciendo No manches, estuvo padrísimo la fiesta ¡Oye, May! ¿Qué no son esas las placas de tu coche? Sí, güey, como te iba diciendo No sé, güey ¡Ay! Las placas de... ¡Ay! Es que no me las sé ¿Quién chingados aprende las placas de su coche? Las que estén viendo este blog de tres mujeres Si tres se saben las placas de su coche Critiquen mi video y denle spam Pero bueno, sé qué día me baja ¿No cuenta? Placas de coche TX5537 ¡Estás tomando TX5537! No nos sabemos las placas de nuestro coche Como que pensamos que no sirve para nada O sea, sé que las mujeres nos cambian el aceite Pero... Otra cosa es que no sabemos cambiar una llanta Sí, sabemos bajar las llantas y eso a veces Pero cambiar una llanta es muy difícil ¡Ay, joven! ¡No sea mala onda! ¿Me puede cambiar mi llanta, por favor? Hinchis taxistas, güey, te sacan el baro, güey Una vez, neta, un taxista así Abusó de mí, güey, y que me dejó Son bien pasados de lanza los taxistas, güey Sí te sacan hasta las uñas por cambiarte una hecha de llanta, güey No sean así, güey ¿Cuándo toca la verificación de tu coche? ¿A quién le importa cuándo toca la verificación de su coche? Digo, sé cuándo me toca mi pastilla anticonceptiva, pero... Ok, eso no lo tenía que decir Mi pastilla anticonceptiva ¿A quién le importa cuándo le toca la verificación de su coche? José, es que tengo que... ¿Qué día me toca la pastilla del otro día? ¿Cuándo me echa a Roberto? ¿Cierto? ¿Pero verificación? Neta, no nos interesa a las mujeres saber cómo planchaban sus exnovias, neta Oh, manches Paulina, mi exnovia, esa que está ahí Oh, manches Te lo juro, como seis horas seguidas me aguantaba La ponía así, era perfecto No, se aguantaba un montón O sea, ahorita ya se descompuso, ¿no? Ya como que se abrió de sus caderas Pero no, no, sí estaba re bien Neta, tampoco nos importa qué motor tiene su coche Oh, manches Este cochecito, no, tiene motor 2.0 Tiene 500 caballos de fuerza O sea, ¿cómo? ¿Cómo que un coche tiene caballos de fuerza? ¿Qué no avanza con llantas? Ahora resulta que los coches avanzan con caballos ¡No me chinguen! ¿Cómo que un coche tiene caballos de fuerza? ¡No entiendo! Cada cuánto sale la revista H Oh, manches Ya el otro mes sale el H ¿Quién crees que sale? No, no sé quién La Ninel Conde Y aparte ves la revista de la Méndiga Vieja Con 100 kilos de Photoshop Ok, no, perdón, me exageré No nos interesa saber si tienen ladillas ahí O por qué se rascan ahí Si les pica ahí O se comunican con su DC Y es que todas vemos a los hombres haciendo así Así, güey Como te iba diciendo, güey El coche, güey Ahorita tiene asientos de cubo, güey Y la noche está chingón, güey O sea, deberías de O sea, si tú Está padre, güey Te lo vendo, güey Tiene tus caballos de fuerza Órale, al chile Tiene palanca de pelota de golf Asientos de esparco Su quemacocos arriba Está bien chicle esto Eh, ¿qué tal? Ah No nos interesa saber cuántas horas de ejercicio hacen Ni menos cuántos Cuántos kilos y cuántas toneladas levantan al día O sea, el güey así de Ahorita Llevo 200 dominadas De aquí ya estoy levantando 180 kilos, preciosa ¿Y tú cómo vas? ¿Ya a darle? Pues tú no estás nada mal No nos interesa saber cuántos kilos levantan Neta Son de las 500 cosas que me valen 3 hectáreas de verdura Tampoco me interesa saber cuántos deslices ha tenido el gordo feo de tu mejor amigo ¿Cuántos patas? Oh man, se fue al 40 y se echó a dos viejas Neta Hizo un swingers O sea, hizo un trío No, otro tipo de trío Sí, otro tipo de trío No nos interesa saber cuánto les mide Porque algún día se les ocurrió a él y a sus amigos medírselo O sea, ya me imagino a los güeyes así de ¿A ti cuánto te mide? No, o sea, a mí esto ¿A ti? Oh, o sea, a mí esto ¿Por qué se lo miden los hombres? ¿Y por qué se lo miden en conjunto? O sea, imagínense cómo nos veríamos las mujeres midiéndonos entre amigas ¿A ti cuánto, güey? A mí así, güey A mí como que así Pues sí, güey La neta Nuestra cetas Es el pedigrí de las mujeres Las que los tenemos rocidas Y por último, otra cosa que nos vale 10 mil veces más 3 hectáreas de verdura de los hombres Es cómo quedó el partido de fút ¿Qué onda, mi amor? Hola, bebé ¿Cómo estás? Ah, se la chingaba ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Has perdido la América Ya la tenía Ya la llevaba Y que la desvía Y luego los idiotas del Pumas El árbitro es un vendido Yo ya les dije No manches esto Y como güey viendo el partido Perdió una apuesta No manches Luego el portero Que la desvía Que extravesaño después Era cancha, güey Fue fuera Y todavía la tribuna les deseja Y así les pagan Ok, banda cool Aquí está un breve resumen De las cosas que a las mujeres Nos valen 3 hectáreas de verdura Así que, por favor Traten de no comentar estos temas Porque nos valen Enteramente madre Muchas gracias, banda cool Mi Facebook Pontexa con Ay Salvatore Y el Twitter está apareciendo en pantalla Un saludo a Rafiki En la edición Y al Pocas en la grabación Y a la Cris en la participación Y a todos Muchas gracias Adiós Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias!